Llega el momento de los otros invitados de la noche, estos son muchos. Son mis amigos, son mis hermanos. Mi escenario es todo de ellos. Es un placer nuevamente cantar con ellos porque más allá de que sean muy talentosos, son mis hermanos, insisto. Un gran aplauso para la gente de Ay Mamá. Un gran aplauso para la gente de Ay Mamá. Buenas noches, gente. ¿Hace calor ahí abajo? Hay que moverse entonces. ¿A dónde vamos después, Emiliano? Decirle a la gente. 50.33. Muchas gracias. Falcán 749, esquina Pasaje San Lorenzo. 50.33. Vamos, vamos, vamos. Amores de turno, padecen tu avaricia. Dejas que sus luchas sean siempre vanas. Te meten su vida, tu cruel injusticia. Y eligen tu traba, quedar en la nada. Un árbol que deja caer pocos frutos. Y ostenta lo lejos, montones de ellos. Mujeres saciables, no pierden su tiempo. No, no, no. Queriendo trepar a este vil resoluto. La luna se muestra, la niña descansa. Y hay noches que un ángel alcanza su rama. El árbol concedre todas sus manzanas. Todas sus manzanas. Y el sol. Y el sol es de cubia que se viste de gana. Se viste de gana. Coneando un poder. Al llegar la mañana. Dejá en su color. Uniendo sus almas. Señoras y señores, un fuerte aplauso en el bajo. ¡Míster Gonzalo Sosa! ¡Míster Gonzalo Sosa! ¡Míster Gonzalo Sosa! Estamos delante de eradication. Dejá en esta guerra, el sol fue grande. Día perdre. Eso el divino puro su corporal. Míster Gonzalo Sosa. ¡Míster Cuscríbete Wast! Podía escalarlo, no, 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 y subió donde pocas pudieron lograrlo. Allí estaba el ángel, siempre renuncié a ti. Más amable como de la mano a la dama, que pudo por todo ubicarse en su cama. No, 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 terminando así su acción indescribente. Más amable como de la mano a la dama, que pudo por todo ubicarse en su cama. Se dio antes de su aula y con esto de ti, mi amor. Más amable como de la mano, que pudo por todo ubicarse en su cama. Tomás por los frutos que te correspondiría. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!